copa américa este jornada número 5 la última brasil ecuador yo pienso que aquí va a ganar brasil porque trae una mejor experiencia venezuela pero yo pienso que lo va a ganar venezuela y uruguay paraguay uruguay bolivia argentina porque bolivia no puede ser nada así que lo va a ganar argentina saludos muy bien aquí en la zona estrada christian antrax este y el pacote 4gamer luis angela reaga y este a eduardo y a los demás suscriptores